una parte de arriba no, pide el kick by kick trata de caer organizado bloquea ahí, grabarito vamos, estamos haciendo la técnica eso que está ahí, es como para agarrar el ámbito del bloqueado lo traigo, es como si se desembate ahí al medio a la cabeza de la guardia, más o menos ahí, voy a dar mi miedo me ha caído cuidado cuidado, lo que se agarra lo que se bloquea se pide el kick si se agarra pues ya está más en la izquierda ¿no está más en la izquierda? 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 ¿esperarlo? la caíz, tú soy la guardiana de valesia, vamosýs ¡Gracias! con la esquina, con la costilla, salmón luego a la cabeza también trabaja el otro trabaja el otro hermanito queremos bloquear el cubo, otra vez lo hacen eso hermanita, a ver la que ve el cubo, otra vez lo hacen eso hermanita, siempre arriba daño la puerta la puerta para la puerta el cubo, tres y las 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 los las para nada ah y y y y y y y y